Comienzo a la sesión de ponencias comerciales del 42º Congreso ANAPOR. Lo primero, agradeceros la presencia a estas horas tempranas de la mañana. Y vamos a empezar porque tenemos que cumplir el horario para andar justos con la inauguración del Congreso, luego un poquito más tarde. Entonces, vamos a empezar sin perder más tiempo con Pedro Barnes, que es el director técnico de la empresa Nediver Action, que nos va a comentar la ponencia Valens, la nueva era del Pietrén. Pedro, no sé dónde estás aquí. Pues adelante. ¿Tienes 10 minutos? ¿Tienes 10 minutos? Ajustate al tiempo porque tenemos que ir cortando. Yo te avisaré cuando te queden un par de minutos. Buenos días. Hoy vamos a presentar un nuevo Pietrén que tenemos en la empresa, un producto nuevo que se llama Valens. ¿Qué es el Valens? Pues el Valens es el 30% mejor de la población de Pietrénes a lotar o negativos, bajo todos los criterios. Estos criterios son la ganancia de medida diaria, el rendimiento magro, o sea, la proporción de músculo y de grasa y el índice de conversión. Entonces, para que un Pietrén a lotar o negativo sea considerado Valens, tiene que cumplir una serie de requisitos. Tiene que tener un índice de conversión por debajo de 2,09, tiene que tener un músculo, o sea, un espesor de lomo por encima de 70,6, es medido en un punto y tiene que tener una grasa dorsal inferior a 6,3, medido en tres puntos. Es una medida de grasa a nivel de espalda, a nivel de paletilla y a nivel de riñones. Y luego una ganancia de medida diaria por encima de 1.100 gramos. Si un macho Pietrén a lotar o negativo durante el control a 100 kilos cumple estos tres requisitos, se le considera Valens. ¿Dónde se produce el Valens? Pues actualmente el Valens se produce en dos estaciones de testaje y en una granja de la Bretaña francesa. Las estaciones de testaje son, por una parte, la más grande es la de AC, que tiene una capacidad para producir unos 6.000 berracos al año, de seis líneas diferentes, que consta de 120 máquinas de alimentación automática. Luego tenemos la estación de BBC, que es un poquito más pequeña, que produce dos líneas, que produce el Duroc y el Pietrén a lotar o negativo. Y que tiene una capacidad de detectar aproximadamente 2.000 barracos al año y con 40 alimentadores automáticos. Y luego, en un futuro, o sea, en un futuro próximo, se podrán testar los Valens, los Petrén a lotar o negativos. Y, por tanto, seleccionar Valens en una granja de China, que es bastante más grande, que tiene 320 alimentadores automáticos y tiene una capacidad de testaje de 12.000 barracos por año. Actualmente, el Valens lo tenemos en España en varios centros de inseminación, lo tenemos en Espermática en Murcia, en Comapork y en Semen Cardona. Desde una perspectiva de mercado, el Valens es un macho mejorante, mejorante bajo todos los criterios. O sea, el Valens no se considera desde un punto de vista de valor genético global, sino que se mira, digamos, se selecciona criterio a criterio. Es mejorante sobre el crecimiento. Como decía antes, para que un macho se considere Valens tiene que tener una ganancia media diaria de más de 1.100 gramos. Eso supone, mejor dicho, un aumento de 40 gramos con respecto al resto de machos de Petrén, de Acción, presentes en centros de inseminación. Y un aumento de 20 gramos con respecto al producto final. Sobre la calidad de la canal, como decía, es un macho mejorante porque mejora tanto el músculo como la grasa, como el nivel de grasa. Concretamente, como decía, para que un macho se considere Valens tiene que tener un espesor de lomo por encima de 70,6 y una grasa media por debajo de 6,3, lo cual ha supuesto una mejoría de un punto en el rendimiento magro sobre el resto de los Petrén presentes en centros de inseminación y un aumento de medio punto sobre el producto final, sobre el animal de engorde. Y sobre el índice de conversión, como decía antes, para que un Petrén se considere Valens tiene que tener una conversión muy baja, por debajo de 2,09. Esto ha supuesto una mejora de la conversión de 160 gramos con respecto al resto de Petrén presentes en centros de inseminación y una bajada de 80 gramos con respecto al producto final, al animal de engorde. Claro, todas estas mejoras suponen un beneficio económico que se puede traducir en… Sobre la ganancia media diaria, un aumento de ganancia media diaria de 20 gramos al día, supone un retorno económico de 28 céntimos porque la reducción de días en el cebadero es de tres días. Sobre el índice de conversión, una mejora de 80 gramos en el índice de conversión, suponiendo una reposición, animales que reponen, de entre 20 y 115 kilos, 95 kilos, pues supone 7,6 kilos menos de pienso consumido en ese periodo, lo que supone un retorno económico de 2,28, a un precio estimado de 30 céntimos el kilo de pienso. Con lo cual, la ganancia total, por la suma de la ganancia media más el índice de conversión, sería de 2,56, sumando los 0,28 con los 2,28. Y luego es un macho que, al tener muy poca grasa y luego al estar seleccionado, porque a 100 kilos, los animales se chequean sistemáticamente y aquellos que tienen una tasa de endosterona muy baja se mantienen y los que tienen una tasa de endosterona por encima de un miligramo son desechados. Entonces, como todos sabemos, el olor sexual se debe principalmente a tres componentes, a la endostenona, al indol y al escatol. El indol y el escatol son metabolitos del tristófano a nivel de intestino grueso, de la flora bacteriana de intestino grueso, y la endostenona es una hormona sexual producida durante la moderna del verraco en el testículo. Entonces, Acción participó entre el año 2017 y el año 2020 en un proyecto, el proyecto Aroma, en el cual se estudió la cinética de la endostenona y en el cual se vio una correlación entre la tasa de endostenona en grasa y el estradiol plasmático, se vio una correlación. Entonces, en base a esa correlación, ya digo que a 100 kilos se hacen controles y aquellos animales que tienen una tasa de estradiol por encima de un límite, que es el miligramo, son eliminados. ¿Por qué un miligramo? Pues por esto, porque se supone, o sea, se estima que el riesgo de olor a verraco es muy bajo, por debajo de un miligramo, es medio entre uno y tres miligramos y es alto por encima de tres miligramos. En el año 2019, en Dinamarca, se hizo un estudio comparando pietrenes con duroc y se vio que la tasa de endostenona era prácticamente el doble en duroc con respecto al pietren. Entonces, si sumamos que por una parte estas líneas tienen un bajo nivel de endostenona, porque son líneas muy magras, y que luego además… Y que luego además los animales que tienen una tasa más elevada de uno son eliminados, pues tenemos verracos con un muy bajo riesgo de olor. Y finalmente, vamos a ver, ya hemos visto un poco las ventajas que tiene el macho a nivel de producción, a nivel de engorde, pues un poco las ventajas que tiene a nivel de matadero. Entonces, bueno, esto es una tabla, esto es una tabla de, digamos, de mataderos de Francia. Unipor es la empresa, es el ente que, digamos, de todos los mataderos franceses. La medida del año pasado fue un rendimiento magro del 60,92. Y si se compara con el Valens, pues vemos que hay una mejora en el rendimiento magro, tanto del Valens como del tercio superior del Valens, de lo mejor del Valens. Hay una mejora del rendimiento magro y, por tanto, hay un aumento en el valor añadido de esas partidas, lo cual supone un beneficio económico para el empresario, para el canadero. Hay que tener en cuenta que aquí, claro, al ser Francia un productor, o sea, un país que prácticamente la castración es masiva, pues la mayor parte de estos animales son castrados. Y, concretamente, hablando ya de machos enteros, pues vemos que pasa igual. O sea, en este caso la medida es más alta de porcentaje magro, pero sigue habiendo un aumento con respecto a la media, sigue habiendo un aumento con respecto al Valens y, por supuesto, con respecto al tercio superior del Valens. Sigue habiendo una mejoría en el rendimiento magro y, por tanto, un valor añadido extra en la cotización de esas partidas y, por tanto, un incremento en la liquidación. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por haberte ajustado perfectamente al tiempo. Hay tiempo para una pregunta, si alguien la quisiera hacer. Si no hay ninguna pregunta, ninguna cuestión, Pedro, volverte a agradecer la exposición que nos has hecho.